Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, no son muy buenas noticias para The Witcher, para la gente que estaba esperando seguramente con muchas ansias la cuarta temporada. No, no estoy hablando de la tercera, que se estén ahora. Estoy hablando de la cuarta temporada, donde ya no estará más Harry Cavill y estará Liam Hesworth. Bueno, van a tener que esperar un poco más, incluso. Un poco más para la cuarta temporada de The Witcher, porque, bueno, ahora parece que se va a retrasar de forma indefinida y Netflix paraliza el rodaje. La cuarta temporada de The Witcher iba a comenzar su rodaje en septiembre con la entrada de Liam Hesworth como Geralt de Rivia. Sin embargo, parece que Netflix ha paralizado el rodaje. Todo quedaría en stand-by, demorado, y habrá que esperar un poquito más. Que se tomen el tiempo que quieran, ¿no? Todo bien, ¿no? Pero, digo, el guión, el guión lo van a mejorar. Creo que es una muy buena excusa esta como para revisar los guiones y empezar a decir, bueno, vamos a escribir un poco mejor las historias, los personajes, los reoyos. Imagino, ¿no? Que van a poder aprovechar ese tiempo. La próxima temporada de The Witcher en Netflix, que verá a Liam Hesworth ponerse en el lugar de Henry Cavill como Geralt de Rivia, tras la marcha del actor por diferencias creativas, llevaba preparándose meses para comenzar a rodar el próximo septiembre. Pero hay cambios en la hoja de ruta. Netflix había paralizado todo tras el avance de la huelga de actores y guionistas que azota Hollywood, algo que coincide con la sesión final de la tercera temporada de capítulos. Que no ha contado con el apoyo del público. ¿Cómo se atreven también? ¿Cómo se atreven a no entregar su dinero a Netflix? La verdad... ¿Cómo se atreven? Es que sí, pobrecito, pobrecito. Tienes razón. Son malos, son malos. La culpa es de ustedes, básicamente. Porque no cuenta con el apoyo del público. Y que además ha levantado gran polémica. Me pregunto por qué será, ¿no? Imagino que el que escribió esta nota habrá visto la tercera temporada. A menos que... al menos, ¿no? La cuarta temporada de The Witcher se retrasa de forma indefinida y Netflix paraliza el rodaje. Según explican en Redenian Intelligence, Netflix se planteó que la filmación de la cuarta temporada de The Witcher comenzara en septiembre de 2023, extendiéndose hasta mayo de 2024. Y apuntando a un presupuesto estreno para finales del año. Pero ya no será así. La producción se ha retrasado por completo a 2024, sin fecha determinada y la filmación de los nuevos episodios protagonizados por Hemsworth no comenzará hasta entonces. Ah, o sea que ni comenzaron. Bueno, bien. De nuevo, me parece una excelente oportunidad para revisar los guiones, ¿no? Porque todo bien con Liam Hemsworth, no hay ningún problema. De hecho, creo que no escuché a nadie que tenga problemas con él. O sea, es pobre, ¿no? Que tiene que cargarse el muerto de esta serie. Que, bueno, imagino que va a hacer lo que pueda. Todo bien con los actores, todo bien con las actrices. Ese es el tema y es el guión. Porque la misma guionista, la que se peleó con Harry Cabell, la que hizo Blood Origin, la que hizo todo esto, la que se peleó prácticamente con todo el mundo, sigue a cargo de todo. Entonces, digo. Aunque es cierto que se desconocen los motivos exactos de la demora de más de un año, lo más probable es que tenga algo que ver con las huelgas en curso de WGA y SAG-AFTRA, los sindicatos de guionistas y actores y actrices, y enanos, y no tan altos, y unicornios y jabalíes. Perdón, perdón, me fui por la rata. Un hecho que ha llevado a múltiples producciones a cambiar sus estrenos y que estarían causando estragos en los calendarios de preparación. Si bien la cuarta temporada originalmente tenía la intención de filmar durante la huelga de guionistas, ya que los libretos estaban cerrados y terminados... ¡Uah! Bueno, ok, ok. La huelga de SAG-AFTRA puede haber complicado todo. O sea que los guiones ya estaban cerrados y terminados. ¡Uy, Dios! Dios, o sea, ni siquiera empezaron a filmar. Liam Hesworth no hizo nada, no hizo ni siquiera una toma. Pero ya tienen cerrados los guiones. ¡Uah! Prioridades. Como pueden ver, prioridades. Si alguno tenía fe en la cuarta temporada, creo que con esto ya quedó claro todo. La paralización del rodaje podría crear un efecto cascada y retrasar más de un año el estreno. ¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de Witcher en Netflix? Bueno, es algo complicado si tenemos en cuenta que la filmación arrancará en algún momento de 2024. ¿2024? En algún momento, imagínate. Lo más probable es que estemos entrando ya en una ventana de lanzamiento de la plataforma de streaming prevista para el 2025. No podemos obviar tampoco la forma en la que se dividen las temporadas de The Witcher como hemos visto en esta tercera entrega. La tercera temporada la dividieron en dos para poder exprimir más a Harry Cable porque esto nunca lo habían hecho. Y aún así Netflix estrena todos los capítulos de una. No es que va poniendo uno por semana como si hizo House of the Dragon o Los Anillos de Poder. Bueno, HBO lo hace mucho eso. Netflix lo metía todo de una. El problema es que justamente la gente no lo quería ver porque, bueno, cualquiera que haya visto esta tercera temporada lo entiende. Así que, bueno, para estirar un poquito más el chicle y no perder al 100% de audiencia hicieron esto de dividirlo en dos. Encima lo dividieron mal porque no daba para cortarlo en ese quinto episodio. Lo podría haber cortado antes a ser 4 y 4 y sería un poquito menos. Pero, bueno, qué sé yo. Son ellos los genios millonarios y exitosos. Imagino que sabrán lo que hacen. A modo de comparación, la tercera temporada de The Witcher comenzó a filmarse en 31 de marzo de 2022 por lo que terminó el 12 de septiembre de 2022 con un lanzamiento que se ha producido en este verano de hemisferio norte. En otras palabras, hablamos de 14 meses de filmación y postproducción por lo que aún queda mucho para ver hacia dónde se dirige Kerala Rivia en esta nueva etapa y futuros spin-off que se vienen también. Porque sí, porque Netflix te va a bombardear con esto. Y por su parte, Henry Cavill ya se encamina a producir sus propios proyectos. ¿Por qué no puso Netflix a Henry Cavill como productor y como jobrunner de este proyecto que además lo conoce? No sé, son ellos los genios inteligentes, hermosos y exitosos. Imagino que tendrán alguna respuesta. Vamos a leer los comentarios que siempre me parece lo más entretenido, más que la nota en sí. Netflix ha matado una de sus mejores series. Y la verdad que sí, es una máquina de chocar la Ferrari. O sea, tenías ahí una mina de oro que podías haber hecho si lo hubieras hecho bien. Teniendo todo el material original, los libros, teniendo el escritor vivo que le podés consultar o podés hacer como hizo HBO con George R. R. Martin. Pagarle. Sí, Netflix. Pagale. No seas rata. Pagale. Yo sé que conseguir reseñas de influencer y todo eso es más barato. Pero bueno, no. Pagale al escritor original. Ponelo dentro del equipo creativo. Y escuchalo cuando tenga algo para decir. Todas sus sugerencias y todo lo que tenga para aportar. Tenés al escritor vivo. Causo de grado lo hizo. Y además contás con todo lo que ya hizo CD Projekt con el videojuego de The Witcher. Ya contás con un montón de cosas. La verdad que chocar este proyecto, hundirlo de esa forma, es que hay que hacer las cosas realmente muy mal con muchas, muchas ganas. Hay que ponerle mucho empeño para hacerlo así de mal. Teniendo en la misma plataforma otro proyecto que es mucho mejor, es muy superior, que es Nightmare of the Wolf, que es una serie animada. Meteme más series animadas si tenés ganas, con ese estilo. Si eso funcionó mejor. Bueno, para arreglarlo deberían borrar cualquier rastro de la tercera temporada y volver a filmarla. La verdad que sí. La verdad que sí. Muy comentario. Nadie lo va a echar de menos. En el enésimo caso de Get Walk, Go Brock. Por favor, cancelen, cancelen, cancelen y circulen. Si Zaponis se levantara. Bueno, es que Zaponis no sé porque... Bueno, no nos olvidemos que estuvo a favor con Netflix y luego estuvo en contra. Y ahora está en proceso de estar en contra. Pero bueno, qué sé yo. Lo mejor es dejarla morir. Una pena que esté pasando esto con esta serie. Si estuviéramos en los años 2000 y la estuviera haciendo HBO, habría sido la mejor serie de la historia, pero adquirió popularidad apenas en una era de cristal y agendas políticas. Sí, la verdad que da mucha pena, da mucha pena y bronca también la oportunidad desaprovechada con este mundo. Realmente es llamativo porque... Y eso es lo que termina pasando. Ahí es donde terminamos perdiendo. Porque Netflix va a seguir sacando de estos productos, lo demora y ya lo está diciendo. Va a sacar spin-off y esto y lo otro. Spin-off de The Witcher como Blood Origin. Eso fue un spin-off de The Witcher. ¿Otra vez? Por Dios. Entonces lo que nos termina quedando es eso. Decís, qué pena, qué pena. Porque teniendo un producto tan interesante... Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Déjenlo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabés, dejad un like, comentad y suscríbete. Para más videos como este, estaremos atentos a más noticias de todo esto. Por mi parte, como ya les he dicho muchas veces, no conocía tanto este mundo. Lo empiezo a conocer ahora gracias a los comentarios de ustedes, las recomendaciones, el primer libro y el videojuego que lo estoy jugando y la verdad que me encanta, me parece muy interesante. Y creo que hay que quedarse con eso de aprovechen para conocer los libros y los videojuegos que son muchos mejores que la serie. Y por lo menos de esa forma pueden separar y salvar un poco esta IP y alejarla de lo que Netflix quiere hacer con ella. Pero bueno, es simplemente una opinión. Deja saber la tuya. Así que sin nada más que decirles más, un saludo, un abrazo y los espero y los veo en el próximo video. Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar.